Bueno, Tony, primeramente agradecerle esta oportunidad que nos da en este medio de comunicación. Decirle que el Distrito 16 ya lo recorrimos en todas las estructuras de nuestro partido y hemos hecho ya la visita a algunos delegados que le corresponden a nuestro distrito y afortunadamente nos han recibido bien y nosotros estamos planteando allí y pidiéndoles el apoyo para el día 30 de marzo que es la convención de delegados ya donde se debe de aprobar ya la aceptación ya como candidato de nuestro partido y bueno, es lo que hemos hecho recorridos en todo el distrito, en Coneto de Comonfor, en Canatlán, en Nuevo Udial, en San Juan del Río y en Rodeo. Yo creo que todos los... la estructura de nuestro partido y los delegados de nuestro partido en estos cinco municipios están muy unidos, están... también hay que ver que muy atentos al proceso interno de cada municipio que nuestro partido va a escoger los mejores candidatos a la presidencia municipal y en ese sentido muy tranquilos todos los actores. Hemos encontrado un ambiente muy positivo, esperando también la decisión de cada municipio en donde todavía no tienen precandidato. La ventaja del PRI es que es una estructura muy grande, entonces ahí hay voces de mujeres, campesinos, comerciantes, pues toda la sociedad en su representación, ¿no? Así es, yo creo que el PRI es una gran riqueza de perfiles, una gran riqueza de estructuras, de la CNC, de la CNOP, de los jóvenes, de las mujeres, del movimiento territorial, de la misma estructura territorial de nuestro partido que le da esa riqueza y que todos ellos tienen representatividad en la próxima convención de delegados. Yo creo que ahí es donde nosotros estamos haciendo nuestra precampaña muy dirigida a todos los delegados de nuestro distrito.